El presidente de Estados Unidos ha prohibido de forma permanente nuevas perforaciones de crudo y gas en aguas federales del océano atlántico y del ártico. Antes de su marcha en enero y para proteger las aguas, Obama ha invocado una ley de la década de los 50 que permite a los presidentes limitar áreas a la explotación mineral y la perforación. El uso de esa ley significa que el próximo gobierno del presidente electo, Donald Trump, no podrá revertir la decisión sino que tendrá que recurrir a los tribunales para revocarla. La prohibición se aplica a las aguas frente a la costa de Alaska, en el mar de Chukotka y en el Atlántico desde Nueva Inglaterra hasta la bahía de Chesapeake. El anuncio pretende también apuntalar el legado del líder demócrata como un presidente que ha protegido más zonas terrestres y acuáticas que cualquier otro antecesor en la Casa Blanca. Gracias por ver el video.